Nos vamos ahora a Banfield, una mujer asaltada frente a un colegio y estamos en vivo con la víctima. Ahí está Evangelina Cerradeba. De verdad, porque uno... Yo venía de comprar ahí unas cosas para... Yo soy docente para mis alumnos y, no sé, la impotencia después le tiré con esa bolsita, pero... No, la verdad que es muy triste. ¿Qué sentiste cuando viste las imágenes de tu propio robo? Horrible, horrible. Primero, digo, qué bronca, porque, o sea, yo no quería darles la llave de mi auto, porque a mí, como a todo el mundo, nos cuesta, a todos los que trabajamos, nos cuesta conseguir las cosas. Y que vengan en menos de dos minutos y te las arrebaten. Y después, por otro lado, también pienso, qué sé yo, que fue arriesgada mi reacción porque, no sé, no sé si tenían el arma, supongo que sí, pero me podían haber pegado un tiro. Y justo el mismo día, creo que por allá, por Budge, pasaron que mataron a alguien, también por robarle el auto. Analia, te pregunto, ¿por qué él hace un ademán como que tiene un arma en la cintura? Pero en ese momento no la saca, o por lo menos no se ve en armas. ¿Qué pudiste percibir vos? No, yo no vi si tenía, pero ya viendo el video vi como que venía ya haciendo un ademán también. Obviamente no te podés arriesgar. No, obvio, ya cuando el otro dijo, él no había dicho nada. Aparte, uno, no es por juzgar apariencias ni nada, pero yo lo vi, algunos me dicen, tendrías que haber estado más atenta, o te dormiste, pero yo sí veía al tipo este ahí enfrente, yo no iba a sospechar, porque en realidad pasa gente, hay gente que se queda esperando a alguien, no era tarde, por su apariencia, ya te digo, no es por juzgar apariencias de nadie, pero sí me está prolijamente vestido, ¿no? Y bueno, al final yo digo, terminamos, no sé, como que parece que la culpa la tengo yo que me robaron porque tardé en bajar, pero uno no puede vivir así. Ahora, la imagen que toma esta cámara de seguridad muestra que estás prácticamente sola en la cuadra, no se ve más gente. ¿Cuál era el contexto? No, había gente, quizás en ese momento no se ve, pero había gente que iba por la esquina, hay otro video también que se ve. ¿Y vos gritaste, pidiste ayuda? Sí, sí, había vecinos que salieron y gritaron. ¿Y nadie te pudo socorrer en ese momento? Y lo que pasa es que hasta que bajé, no sé, no, nadie vino, nadie. ¿De dónde venías, Analia? Yo venía de comprar de un mercadito que hay en Maipú, y doblé, vine derecho por Maipú y doblé en Viamonte. Venía a dejar a mi hijo en el club, Defensores. ¿Ves que te siguieron? No sé, algunos dicen que sí, no sé, la verdad que no sé. El vecino que tiene cámaras ahí dice que sí, pero bueno, ya te repito, yo a esa hora suelo mirar, pero me confié porque vi que había gente cruzando por la vereda del frente, gente allá en la esquina, pasaban autos, justo vino un delivery al edificio. Analia, te voy a dejar en comunicación con Erika, con Augusto en el piso. Gracias, Eva. Analia, primero sentimos mucho todo lo que tuviste que atravesar y escuchándote atentamente recién cuando decías, yo no le quería entregar las llaves porque me costó mucho, decías que sos docente. Y efectivamente, imagino, ¿cuánto tiempo, cuántos años toma de tiempo de trabajo llegar al auto de uno? Sí, yo justo no quería aparecer porque como que me da mucha angustia. Sí, yo trabajé siempre, ya igual en el 2003 me habían robado uno, no acá, en otra zona, pero es como que uno hace mucho sacrificio y ahora con lo difícil que está todo es como que... Yo trabajo un montón de horas, esto siempre lo comento con mis colegas, yo antes no trabajaba tantas horas en escuelas, pero bueno, dada la situación, tuve que tomar más horas y bueno, y ahora yo, imagínate, docente, trabajo en cinco escuelas y el auto lo rehuso. Aparte que bueno, tengo a mi mamá que está enferma y yo la cuido los fines de semana, vuelvo tarde y bueno, la verdad que me generó un gran trastorno esto. Más allá de que viendo después el video, mi reacción arriesgada, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo tengo un hijo y le digo si te llevan a saltar, vos dale todo, no hagas nada y bueno, yo hice exactamente lo contrario, pero bueno, en ese momento me dio mucha bronca. Claro, salió de ahí, ¿no? La reacción de la bronca, de la impotencia. Sí, sí, la impotencia, porque por eso, repito, tantos sacrificios para uno tener lo que tiene, poco o mucho, y que vengan así en menos de dos minutos y te lo saquen, como si nada. Y aparte el desvalor por la vida, que el otro diga, pegale un tiro, pegale un tiro, como si nada, como no sé, llévate este caramelo. No, tremendo, tremendo. O sea que el que estaba mirando le decía pegale un tiro al que estaba forcejeando con vos. Claro, el que vino después en la moto le dijo eso. Analia... Como que la vida, no sé, sí. A ver, entendemos el momento por el que estás atravesando, que estés conmocionada es lógico. Una cosa es verlo por la tele, ¿no? Que uno dice, bueno, entonces lo terminás hablando con tus hijos. Si alguna vez te pasa, dales todo, porque hay que preservar la vida. Pero cuando te toca es otra cosa. Estás ahí, es lo tuyo, es lo que te cuesta tanto sacrificio, prácticamente sin descanso, sin fines de semana. Sí. Sí, sí, no, es tremendo, es tremendo. La verdad que es increíble. Uno ve las cosas que pasan y dice, bueno, me fijo, tengo cuidado, pero te descuidas, no sé. Tampoco voy a decir que fue mi culpa, porque no puede uno estar así. Ya te digo, había gente en la calle. Sí, sí. Enfrente vemos justo. No, jamás pensé que... Está pasando gente. Por donde está el colegio venía gente caminando. Sí, sí, es una calle bastante transitada, sí, sí, sí. Ya te digo, en el horario ese, sí, había gente, pasa gente, pero bueno. Y en el momento que estaba forcejeando, que uno tiene la adrenalina, las pulsaciones a mil, ¿tuviste miedo de que te dé un tiro? Cuando el otro decía, pegarle un tiro. En ese momento, ahí sí, ahí fue que le di, le dejé de forcejear y ya está. O sea, me quedó, tengo el dedo como ahora, todavía como con un hormigueo, el brazo me duele, tenía un corte que ahora ya está mejor, por el tema del llavero, de la fuerza que hice para no dárselo, ¿no? Pero, no, cuando dijo, pegarle un tiro, pegarle un tiro, ya ahí ya está. No me iba a seguir arriesgando. Ahí ya es como que caí en la cuenta. Analia, recién también mencionabas que te angustia mucho ver el video, ¿no? Es la reacción de una misma en una situación extrema. Sí. Sí, sí, yo es como que me había enojado al principio por la gente que lo fue pasando, porque no me gustó. Yo digo, bueno, pasen imágenes del ladrón, no pasen mi imagen. Pero bueno, ya está, por ahí sirve de algo que no sé, porque, no sé, cada vez se escuchan más cosas. Te agradecemos el testimonio, Analia, y que te puedas recuperar lo más pronto posible, ¿no? En esta situación tan crítica que te tocó vivir. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias. Hasta luego. Que tengas buen día. Hasta pronto.